Amén. Aquí estoy. Buscas un intercesor. Aquí estoy. Ponte en la brecha para orar e interceder por los demás. Tres. Todos se desviaron a una. Se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen eniquidad. Que devoran a mi pueblo como si comieran pan. Y a Yahweh no invocan. Ellos temblaron de espanto. Porque el Ujín está en la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado. Pero Yahweh es su esperanza. Estos dos versos cinco y seis. Son para nosotros amados. El Eterno está con nosotros. Siete. Oh que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Yahweh hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Ya volvimos a la Torah. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bendito es el Todopoderoso.